El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Ramón Jiménez Caona, reafirmó que para ese país el puerto de Iquique es clave a la hora de tener una salida expedita al Pacífico y que lo conecte con los mercados asiáticos. Estamos licitando la reconstrucción de la ruta Trachaco que nos va a recuperar un acceso de todo tiempo a Bolivia, es un proceso de licitación que tiene varias etapas, la primera etapa que va de Mariscal Estiguerribia a la frontera con Bolivia, que de los 740 kilómetros que tenemos de Asunción a Bolivia es el tramo de los últimos 200 kilómetros, eso se está licitando en las próximas semanas. El tramo de Asunción a Mariscal Estiguerribia, estamos terminando de recibir el proyecto en yo creo que tres semanas más y a continuación de eso lo vamos a licitar también y estamos trabajando sobre el trazado del corredor bioceánico para unir la ciudad de Carmelo Peralta, que a su vez hemos acordado con el Brasil la construcción de un puente entre Paraguay, la ciudad paraguaya de Carmelo Peralta, la ciudad brasileña de Puerto Murtiño y estamos trabajando sobre el trazado del corredor este-oeste para unir Carmelo Peralta con la frontera con Argentina en Pozo Hondo. Gracias a la consolidación de Paraguay como productor de alimentos a escala mundial, sus exportaciones comienzan a jugar un rol cada vez más importante en su economía y en su desarrollo. Y en ese desarrollo, Iquique al lograr conectar el Hito 60 con el resto del corredor bioceánico central, tiene una oportunidad única para convertirse en la mejor opción de Paraguay para exportar a los cada vez más potentes mercados del Asia-Pacífico. ¡Gracias!